Además de ser muy bien recibido, la calidez y la calidad humana que tenemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, sumado a las capacidades técnicas que tenemos, nos han hecho y nos están haciendo colaborar de una manera muy fructífera, desde lo que fue la discusión sobre el reordenamiento de la ley de bosques, hasta lo que es el corredor Chocanchavar, en donde la universidad está participando junto con el gobierno de la provincia, inclusive también hemos discutido cómo puede llegar a ser el futuro desarrollo de discusiones acerca de basura. Yo creo que tenemos una interacción muy fuerte, en particular en lo que es la planificación del desarrollo sustentable en distintos espacios, en el área natural protegida de la estancia Rally Coch, que queda aquí al sur de la provincia. Hemos contratado el año pasado el desarrollo de un estudio con distintas alternativas para hacer un aprovechamiento sustentable de la estancia, que vamos a terminar de discutir y muy probablemente el año que viene hablaremos con los propietarios a ver si podemos efectivizarlo. ¿Cómo anda, secretario, el tema de los lineamientos de trabajo en la ley de bosques? Junto con la Universidad de Río Cuarto, ¿no? Bueno, la Universidad de Río Cuarto colaboró estrechamente con nosotros, así como las otras universidades, también en el análisis de lo que fue la herramienta técnica que propusimos desde el gobierno de la provincia para el reordenamiento de las áreas de la categorización del mapa de bosque nativo de la provincia. Nos han elaborado un documento que no solo contempla aspectos cualitativos, aspectos biológicos, aspectos ecosistémicos, sino además aspectos cuantitativos acerca del multicriterio, que obviamente lo estamos teniendo en cuenta para ir mejorando esa herramienta.